Sube, 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 sube contra la banana, sube, sube, sube contra la banana, ay que rica la banana, como me gusta la banana, que paso, que paso, se la comio, se la comio, rápido. Sube, 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 sube con la banana, sube, 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 sube con la banana, ay que rica la banana, como me gusta la banana, y que paso, se la comio, se la comio, y le gusto, y le gusto, rápido. Sube, 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 sube con la banana, sube, sube, sube con la banana, ay que rica la banana, como me gusta la banana, y que paso, se la comio, se la comio, no le gusto, se disgesto, y le ha cao, y le ha cao.